Oyes, ya no quiero ser tu amigo, quiero ser algo más, lo dice J.C. Trent Nos hablamos por celular, no mandamos mensajes de texto, pero somos simplemente amigos No entiendes que yo quiero estar contigo, dedicarte mis canciones y versos llenos de mis sentimientos Decirte tantas cosas que por ti yo siento, lo que quiero es que estés aquí conmigo No quiero ser tu amigo, quiero salir contigo, ser tu novio y tomarte de la mano, darte un beso En la boca para que te des, no saque de ti, estoy enamorado y no de otra Dos días pasan y yo de ti, más me enamoro, me estoy volviendo loco por ti Más y más en mi mente siempre estás, eres tan hermosa como las estrellas Cada vez que te miro por mi casa, más antes digo hola como estás Tu sonrisa y tus ojos cambian, ellos están, esos lindos labios mami yo quisiera besar Besar tus lindos labios Nos hablamos por celular, no mandamos mensajes de texto, pero somos simplemente amigos No entiendes que yo quiero estar contigo, dedicarte mis canciones y versos llenos de mis sentimientos Solo dame una oportunidad y no te fallaré Tu voz, tu boquita, me lleva a un mundo lleno de calma Eres la que cambia y tranquiliza mi alma Dos días pasan y yo de ti, más me enamoro, me estoy volviendo loco por ti Más y más en mi mente siempre estás, quisiera decirte tantas cosas que por ti Yo siento lo que quiero es que estés aquí conmigo, no quiero ser tu amigo Quiero salir contigo, ser tu novio y tomarte de la mano Darte un beso en la boca para que te des cuenta que de ti estoy enamorado y no de otra Yo de ti estoy enamorado y no voy a negarlo, voy a hacerlo posible hasta lograr Tenerte a mi lado lucharé, no me quedaré de brazos cruzados Pronto me dirás que sí, porque sé que me quieres a mí Nos hablamos por celular, no mandamos mensajes de texto, pero somos simplemente amigos No entiendes que yo quiero estar contigo, desligar de mis canciones y besos llenos de mis sentimientos Ustedes ya saben quienes somos nosotros, la compañía de talento S.B. Records, la compañía que sigue produciendo Buena música, The King, Elegal Production DJ Maslow